Hola, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una lámpara de estrella luminosa que puedes usar para poner en el esquino de navidad o decorar tu cuerpo. Es muy sencilla de hacer. Necesitas de material básico, regla, tijeras, cúter, un objeto de punta redonda para marcar el doblez, lápiz y silicón frío. Y para la manualidad, una plantilla de estrella, ya sea que tú la dibujes o descargas la plantilla, una guía de 10 luces o de la cantidad que quieras. De preferencia, si tienen estas tapas difuminadoras de luz, estaría mucho mejor. Papel para decorar como foamy dorado, opcional una perforadora sencilla, manos a la obra. Inicia cortando la plantilla y con la perforadora realiza orificios en cada vértice de la estrella, con una separación aproximada de un centímetro del borde. En total aquí son 10 orificios, igual a la cantidad de luces que tiene la guía, pero si tu guía tiene más, puedes hacer más orificios y llenar toda la estrella para que se vea más luminosa. La plantilla se marca en el cartón junto con los orificios. Se corta en dos piezas y solo una con los orificios. Corta una tira de cartón del grueso que gustes la estrella. Yo la dejé de 4 centímetros de grueso, y se pegará por todo el contorno de la estrella que no tiene los orificios. Usa el marcadobles para marcar los ángulos y se facilite doblar. Pégalo con silicón, si tienes del caliente mucho mejor porque seca más rápido. Cuando termines, así se debe de ver. Utiliza cinta para cubrir el borde del cartón. Forra también la pieza de estrella con orificios y el costado de la caja de estrella. Yo utilicé la misma cinta decorativa. Ya casi terminamos. Solo en cada orificio agrega el tapón de la lámpara de las luces. Una vez hecho, voltea la pieza e inserta cada luz de LED. La guía que estoy usando es de pilas, pero puedes usar una de las guías de navidad y solo haces un orificio en la parte de atrás para sacar el cable y conectar a la corriente eléctrica. Aquí solo enciende las luces, ingresa en la cajita y coloca la tapa. Y mira como se ve preciosa esta lámpara al momento de que se apagan las luces. La tapa no queda fija, así que puedes destapar para apagar las luces. Esta manualidad la puedes hacer para el fin de navidad o solo para decoración o un regalo especial. Es muy sencilla de hacer como te pudiste dar cuenta. Espero que el video te haya gustado y lo compartas con tus amigos y conocidos. Y espero verte en algunas de mis redes sociales. Y te recomiendo que veas más manualidades decorativas. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.